B.A.B.H. TENAMENCIO B.A.B.H. En la vida que me gustaría volar Alcanzar esas estrellas Y huir de este mundo cruel Y huir de este mundo cruel Hay momentos en la vida que me gustaría borrar Escapar de los errores Y vivir en la inocencia Y vivir en la inocencia Me levanto, miro alrededor, digo Dios mío, ojalá el tiempo volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer Me levanto, miro alrededor, digo Dios mío, ojalá el tiempo volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer Es imposible, es imposible Y las velas que tú quieres que se queden encendidas Las primeras son y siempre en perder su alma y su fuego En perder su alma y su fuego Y lo quieres olvidar y no te deja el corazón Lo quieres cambiar y no te deja el tiempo Te deja el tiempo Me levanto, miro alrededor, digo Dios mío, ojalá el tiempo volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer Me levanto, miro alrededor, digo Dios mío, ojalá el tiempo volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer Es imposible Es imposible Oh, oh, yalei, yalei, yalei. Y el Eili, y el Eili, y el Eili 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 Me levanto, miro rededor, digo Dios mío, ojalá alguien no volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer Me levanto, miro rededor, digo Dios mío, ojalá alguien no volviese atrás Para así todos los fallos rectificar, para así todos los fallos no volver a cometer